Esta mañana, y cambiamos radicalmente de tema, Alejandro Toledo reaparece. ¿En dónde? En una audiencia por el juicio oral que se sigue contra estas dos personas, el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia. Invitado por la defensa de Humala y Heredia, Alejandro Toledo respondió a algunas preguntas del fiscal Germán Juárez. Rápidamente, ¿qué estamos viendo en este juicio oral contra Ollanta Humala y Nadine Heredia? Estamos viendo la fase final. La justicia peruana está analizando si les corresponden 20 y 26 años de cárcel para Humala y para Heredia, según lo ha pedido la fiscalía. Ya estamos en la fase de juicio oral, la última etapa. Después de esto viene la sentencia. En este juicio oral, en estas audiencias que se dan semanalmente, hoy participó el expresidente Alejandro Toledo. ¿Y cuál fue allí el tema? Quiso el fiscal Juárez recordar, porque a Nadine Heredia y a Ollanta Humala se los está investigando por presunto lavado de activos, en las campañas del 2006 y del 2011. Y en el 2006, la sospecha fiscal es que ingresaron maletas con dinero desde Venezuela, maletas diplomáticas, un tema que ya ha sido bastante comentado en la prensa, pero de eso le preguntaron hoy a Alejandro Toledo. Vamos a escuchar su respuesta, porque ojo que fue una respuesta interesante, que podría ayudar incluso a la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Vamos a escucharlo. En tres ocasiones diferentes, el primer ministro Pedro Pablo Kuczynski me informó de que había recibido información verbal de miembros del servicio de inteligencia de una sospecha de que había maletines que pudieran contener dinero. Desde mi óptica, nunca hubo ninguna evidencia concreta y dura de que había dinero en los maletines y que ese dinero tenía un propósito específico. Bueno, impresionante, ¿no? Finalmente hablamos de dos expresidentes investigados, pero ciertamente lo que decías, esta declaración termina de alguna forma quitándole peso al argumento de que hubo dinero que ingresó a nuestro país de forma ilegal, pero además, finalmente hablamos de otro presidente también cuestionado. Claro, Toledo está esperando que se procese o que los Estados Unidos procesen el pedido de extradición que ya ha sido emitido desde Perú. Pero esto es parte de Toledo y sus temas legales. Hoy Toledo participa como testigo en el juicio oral contra Ollanta Humala y Nadine Heredia y allí el fiscal Germán Juárez quiso refrescarle la memoria a Alejandro Toledo y le dijo Presidente, usted en 2015 dio una declaración donde aseguraba que como jefe de Estado fue informado de la presencia de maletas, de dinero que fluía en efectivo desde Venezuela hasta Perú presumiblemente para apoyar en la campaña presidencial de Ollanta Humala. Claro, y lo que dices, yo no lo vi. Exactamente. Algo así. Yo no tenía, eran sospechas, Pedro Pablo Kuczynski, que era mi primer ministro, me informó, pero le quiso quitar peso el expresidente Toledo a esta parte, diríamos, a esta línea de investigación fiscal. Recordemos, se enfrentan penas de 20 años el expresidente Humala y Nadine Heredia de 26 años. Aunque parezca que esta declaración beneficia a Humala y a Heredia, el fiscal Germán Juárez tiene bien armado la ruta del dinero, tiene muy bien armada esta parte de cómo fue, presuntamente, porque todavía no ha sido confirmado por un juez o todavía no ha habido una sentencia de un juez que valide estos argumentos fiscales, cómo fue la conversión del dinero, ¿no? Y lo que señala el fiscal Germán Juárez es que Nadine Heredia, desde 2006 hasta 2011, utilizó distintas formas para lavar el dinero, en parte de la hipótesis fiscal. Recordemos, la familia de Nadine Heredia también está investigada, el hermano Ilan Heredia. La madre, Antonia, también está siendo investigada. Y hay un sinnúmero de empresas que, según la fiscalía, utilizó Nadine Heredia para darle legalidad a este dinero que llegó de Venezuela, según hipótesis fiscal, ¿no? Todavía estamos en la parte de Venezuela. Falta la parte Brasil de este juicio oral, que ya implica las empresas Odebrecht y OAS. Pero es importante no perderle rastro a estos juicios, Fátima, porque son precisamente esa parte final donde se emiten las sentencias. Estamos acostumbrados a las investigaciones fiscales, pero estos juicios es donde se ve finalmente todo el valor de la parte fiscal y se emite un fallo que, por supuesto, marcará a los investigados, ¿no? Sí, hablamos de una primera etapa. Finalmente, veremos la sentencia todavía en un tiempo más y de allí la posibilidad, acaso, si es que alguna de las partes no está satisfecha con el resultado de una apelación, pero sin duda que es importante conocer cómo se desarrollan estas etapas. Santiago, muchas gracias. Gracias a ti, Fátima. A las 7 de la noche los espero siempre en buenas nuevas, malas nuevas, con más detalle de esto que revela la unidad de investigación en torno al empresario Hugo Espino. Gracias, Santiago. A las 7 de la noche los vemos en las redes sociales.